Les cuento de Ale Guzmán, que nos platica de un nuevo proyecto que está inspirado en su mamá y también de su lucha contra el cáncer. Vamos a ver esto. Alejandra Guzmán deja los escándalos a un lado. La Reina de Corazones presentó su línea de joyería y en exclusiva para hoy afirma que este proyecto está inspirado en la huella que ha dejado su madre, Doña Silvia Pinal. Pues yo lo veo en mi madre. Yo veo cómo porta sus joyas, cómo es una diva, cómo puedes tener elegancia. Y me gusta ver en ella, aprender de ella. Destaca que la honestidad será su bandera ante el mundo. Pues siendo real, sintiendo la vida y mostrándome como soy, no tengo que esconder nada. Pues es que yo les doy toda mi alma cuando canto. Pero eso es lo que doy. Doy y trato de dar lo mejor de mí. En el marco del mes de la lucha contra el cáncer, recuerda la batalla que libró contra este mal. Si tú tienes cáncer y lo logras identificar muy pequeñito, como fue mi caso, es mucho más fácil, ¿sabes? Es mucho, tienes más opciones de cómo atacar. Pero yo creo que tienes que ser igual que el cáncer es contigo de... Cabrón. Perdón que lo diga, pero así tienes que ser, con esa misma actitud. Y soy muy radical. También tuve que cortar parte de mi cuerpo. Pero estoy bien y estoy viva. Entonces también hay que pues darle palabras de aliento a la gente que está enferma. Que se agarren de lo que más aman en la vida y que le hablen a su cuerpo. Y el cáncer viene de callarnos las cosas. Entonces, por ahí es bueno empezar. Por decir las cosas que no te parecen. Y respondió a su más reciente polémica. Una investigación que la señala por haber comprado un inmueble a través de una empresa pantalla. Cuya sede se registró en las Islas Vírgenes Británicas. La verdad yo siempre he pagado mis impuestos tanto en Estados Unidos como en México. Y no hay privacidad porque por algo hice eso. Por privacidad, pero pues no existe. Y duermo muy bien. Yo realmente puedo estar tranquila siempre. Hoy viene lo mejor, Sebastián Resendi. Ahí está la Guzmán, siempre encantadora. Como sin filtro al final. Sí, siempre. Y se ve bien, qué alegría que se ve bien, qué alegría que se esté apoyando pues también esta causa, ¿no? Que ya no sepamos de más mujeres que pasen por Dios mediante. Y no solamente estas batallas. ¿Se acuerdan que tuvo una batalla estética también? Muy fuerte. Y que también la mantuvo. Le casi le cuesta la vida. Ha librado muchas batallas. Súper guerreras siempre. Siempre se levanta. Y la joyería está padrísima. Ya la vieron, qué bonita. Es que es artista. Hay que comprar. Hay que comprar. Qué joyón, ¿verdad? Hay que comprar. Gracias.